Hola, mis vidas Vale, dame un segundo que voy a mover el espejo de aquí y así analizar este panorama Tengo el pijama puesto, sí lo digo Tengo el pijama, soy una mini Tengo el pijama puesto todavía Pero bueno, me he cambiado el top Just for you Sí soy Se ve espectacular, se ve muy profesional, como eres Vale, pues súper contenta, la verdad Me toca hacer más para acá, eso sí que no lo controlo Vale, qué cute O sea, miren cómo se ve el chat, el chat lo puedo mover Sí Ay Tan cute mi Dina Sí lo digo ya que... Vale, lo que aquí no me entero nada No me sale nada Tengo que meterme, claro, tengo que meterme en la página de Twitch Bueno Hello everybody ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo A mi canal de Twitch Estamos aquí otra tarde más conmigo Y con mi sumito Sí soy, sí lo digo Debería ser por Instagram que estamos en directo, ¿no? Vamos a hacer el anunciamiento Vamos a ver Mi novio, qué cute Very possible Vale Ya estamos ¿Cuántos somos ahora mismo? Somos 10 personitas Hola mi gente bella Si se traba Si se traba cuando utilizo el móvil Os pido disculpas Porque es que utilizo el internet del móvil Pero mira, esto hago así un momento Y ya no tengo que usar el móvil para nada más Ay, que se me traba Ahora Ya estamos Publicado Y ya me quedo tranquila ¿Cómo estás, preciosa? Pues bien Bien ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué tal estáis hoy? Bueno, bien del todo no estoy De hecho, tengo que tomarme la medicación ahora mismo Sí lo digo Que me duele un montón la espalda Tengo la asiática Cariño ¿Ustedes oís la música? ¿O ya no la oís? Creo que ya no la escucháis Creo que la he conseguido quitar I'm not sure Uy, qué calor Madre megua Vale Hace calorcito, ¿eh? De la nada Me gustaría poner música Pero no sé cómo ponerla Con... Con esto También tenemos una cosita nueva ¿Vale? Hay una cosita nueva En el chat Si la queréis ver Del tema de seguidores ¿Vale? Ahora mismo somos 117 Cuando me siga alguien nuevo Lo veréis Qué cute Porque es bastante, bastante cute La verdad Cada vez que me siga alguien nuevo Estoy contenta Me lo he estado currando un montón La verdad Me lo he estado currando muchísimo Espero que se note un poco Lo que quiero es moverlo del chat ¡Ah! ¿Lo vieron? Qué cucada Mira si lo pongo aquí Oh, gracias Jen No sé cómo se ve bien del todo Ustedes tienen que decirme Yo lo hago para que ustedes Lo puedan ver En pantalla completa Y así ven el chat Ahí Y no tienen que estar Patientes al chat Y demás Yo sí escucho Dios, qué bonito el chat Ahora falta tener Mi habitación bonito también Que mi habitación Es hecho un desastre Así lo digo Vale Si no os molesta Me voy a tomar las hormonas ¿Hoy qué día es? Domingo, lunes, martes, miércoles Hoy es jueves ¿Sabes por qué sé que es jueves? Porque ayer era miércoles Y tenía que subir vídeo Y no lo subí Me quedé dormida todo el día Con las pastillas para la espalda Me quedé sopa Estas son mis hormonitas Las hormonas Todos esperando tu vídeo Ya, mi amor Los siento un montón Hoy sí subo Ahora cuando acabe aquí Sí que me pongo a terminar De editarlo y más Es que ayer estaba muy cao No estaba tampoco De muy buen humor ayer Como sabéis Así que Pues no me fue Muy bien el día Sinceramente Oye, ¿Dónde están mis pastillas Para la espalda? Es que me duele Lacto Ven, tengo 40.000 pastillas Tío Tengo una bolsa Ja, 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 ja No las encuentro Pues no me las tomo No te imaginas Que me muero aquí Tengo un dolor Pero es que no sé Dónde pueden estar Mira, yo no lo sé Pero aquí no están O son estas Ah, están aquí Vale, nada Never mind Que no sé si en Twitch Se puede ver Como alguien se toma pastillas Así que Cuidado Cariño Son las 4 Me puedo tomar otra Por la noche ¿Qué tal el día? Pues bien Regulín La verdad que Tengo un humor raro hoy Me voy a poner Un poco de agua termal Tengo un humor Un poco raro hoy Sinceramente Me tapo el micro Sí Un humor weird No sé muy bien Qué me pasa No sé por qué Estoy tan triste Creo que he llegado Casey Estoy como un poco Tristona y demás Pero Ni idea de qué me pasa Tengo la pestaña Más despegada Esta pestaña Lleva aquí Desde que nos las pusimos Juntos hace dos días Pues desde ahí lleva Sí soy Vale Le voy a poner un poco De agua termal Ya a la esponja Para que se vaya Humedeciendo Porque se me olvidó Humedecerla antes En el baño Así que la voy Humedeciendo ya Y el día Nada Bien Churri Me desperté Jugué un poco A Fortnite Con Nicole Luego jugué un poco A Fortnite Con mi novio Y Poco más He hecho Luego llevo Todo a la mañana Con esto Con estas boberías De aquí Ahora estoy trabajando Con un software Distinto Ya no estoy Con el Twitch normal Estoy con el OBS Que es el que Utilizan las Twitchers Las Twitchers Las streamers Profesionales Y Pues si Que te comento Tengo la pestaña Super mal Whatever Me han aguantado Dos días Ya le gustaría Algunas Espérate Ella es poderosa Si soy Vale Aquí tenemos Estas pastillitas Ay No me puedo girar No puedo Tengo como Tres cojines Aquí atrás Y estoy sentada En dos Si lo bajo Un poco más Para que me veáis Las bubancas Hey Pedete mi amor ¿Qué quieres? Me encanta Porque está comiendo Y maullando a la vez Es que es lo peor Esto Creo que el chatbot Me gusta más Por el otro lado Si lo digo Si lo digo Me gusta más Por el otro lado Voy a ver Si lo puedo mover A ver Si me voy a volver Muy loca Moviéndolo ¿No? ¿O no? Es que me gustaría Moverlo Ya que estamos aquí Voy a poner Chatbox Dame un segundo Vamos a ver Si podemos hacerlo Aquí todas En directo Y metemos Chat Y metemos Chatbox Ay Mierda Ya la cagué Ahí Y ahora Sería Mover el chatbox Para acá ¿Estáis viendo Como lo muevo? ¿Estáis viendo Como lo muevo? Vale Y ponerlo aquí Y luego sería Poner Las alertas Acá Así cuando llegue Un nuevo seguidor Lo vemos Por este lado Así yo me puedo poner Más centrada Porque estaba Mirando para el quinto Coño Yes Lo digo Yes Lo digo Ayer vi que te quejabas De que una enfermera Preguntaba a tu novio Si eras trans Quería comentarte Que no te rayes Esas preguntas Se hacen en muchos sitios De España Esas y por los sitios Que has tenido relaciones Perdona No seras tu profesional ya Gracias Marta Por aclarármelo Thank you Pero no fue a mí Fue a mi novio En Inglaterra Eh perdona No seras tu profesional ya Si lo digo Manu Es que mírame Alguien se ha suscrito ¿Se ha visto? ¿O no se ha visto? No sé si se ha visto o no Que alguien se ha suscrito No verdad No se vio O si se vio Yo no lo vi Que bonita la alerta Salió Jo me la perdí Que alguien Que alguien me deje de seguir Y me siga otra vez Para ver la alerta Que quiero verla Que me la he currado Toda la mañana Es lo que más me ha costado currar Ay que bonita Que bonita la Zoe Le voy a poner más arriba Ay Ay que me tapa el Flareon Bueno da igual Flareon cariño A dormir Que cute se ve Vale Pues aquí estoy Me tengo que acostumbrar A que estoy girada Porque esto lo veo yo Porque esto lo veo yo en el espejo La Zoe Ahora me duele la barriga Me acabo de beber esto En nada Te digo Tengo como el ojo Virollísimo Dios Los peluches le dan el toque Hombre Mis bebés Mis ibis Cariño Lo que me gustaría Unos cascos más cute Estos no son cute del todo Son cute Pero no Super cute Se me escucha bien Me acerco más el micro Me lo alejo Aquí está bien Probando Probando Se me escucha Te hago una ASMR Parece que tengo un moco Pero no es un moco Es el piercing If I was a rich girl No 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 Que cute Vale pues nada Entonces ya me quedo tranquila Se ve bien Se escucha bien Todo very good Se escucha perfecto Como para una ASMR ¿Os gustaría que hiciera una ASMR algún día? En plan Si quieren Yo puedo hacer un directo Que sea solo de ASMR Pero no No sé No tengo cosas para hacer Puedo haceros en plan Hola chicos Me encantaría Beberme el agua con ustedes Me veo en sí Me veo Vale Lol Que cringe me acabo de dar Aunque bueno Este es el trabajo de mucha gente Se te escucha hasta los pecados Dina Si lo digo Mira que pecados tengo bastante Pero no sé muy bien Que hacerme hoy en la cara Sincerly Solo sé que tengo Todo fatal O sea Literalmente estoy En las últimas Hoy me toca desmaquillarme Porque llevo maquillada Tres días O sea Los ojos La cara también No os asustéis Que el directo de ayer Fue con el maquillaje Y antes de ayer Pero me lo acabo de desmaquillar Para maquillarme con ustedes Es que soy una cochina Pero sí Mira El eyeliner sigue Mira En dos días Se me ha ido Esto de eyeliner ¿Lo ves? Esto Y es porque lloro Porque lloro un montón Lloro por todo Pero aparte de esto Todo genial Las cejas siguen puestas Todo sigue súper bien Así que no me puedo quejar Yo saldría así a la calle Que te digo Ay 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 Es que si vierais Cómo tengo esto Flipáis De lo desordenado que está Bueno Eh ya Marichunte Bienvenida al chat Me encanta ser Súper cutie Súper estetic Y luego hablar así Bienvenida Al chat Bienvenuti Vale Esto lo puedo quitar de aquí Que esto ya no más de falta Quiero liberar espacio aquí Para poder Tener una mesa en condiciones Coño No se puede tener una mesa En este Modo Bueno Entonces que Que me comentáis Tengo novedades Tengo novedades De la vida De la vida no De la vida Eh Mi espalda sigue fatal Sigue Fucking horrible Eh El tema del trabajo Muchas me habías preguntado Que tal me fue la entrevista Y demás Y no se que no se cuanto Me han llamado Me han llamado Piun piun ¿Cómo era esa canción? Mi mamá me dijo Que me va a dar pau pau Porque porque tengo Tengo todo lo deo quemado Eso Tengo novedades Con el tema del trabajo No me lo han dado todavía No lo estamos descartando Completamente Ya empezamos con el pelito Eh Ya empezamos con el pelito Que está más sucio Eh No lo vamos a descartar todavía Pero La verdad Es que no me lo han dado Porque Un chico Justo fue antes que yo Y tenía la prueba Ese mismo día Entonces el chico Estaba de prueba Sigue de prueba Y creen que se va a quedar Pero igualmente Dice que no necesita Solamente a una persona Sino que a lo mejor Necesita a varias Así que si necesita a varias Ahí entro yo Porque como yo no tengo varios Pues tengo a varias Y entonces pues A lo mejor Me llaman También he hablado con dos sitios más A ver si alguno de estos Pues les renta No estoy ni Poniéndome loca Ni nada Igualmente a todos les digo Que quiero un contrato pequeño No quiero un contrato grande Me encanta porque toda mi vida Vale Toda mi vida He ido por ahí buscando Contratos de 40 horas Contratos indefinidos Contratos enormes Por una vez que quiero Lo que me daban antes Por una vez que quiero Un contrato pequeño De media jornada Y De tres meses Mira esa pestaña Lo campada que está Pues no me lo dan Cuando quiero una mierda No me la dan Y cuando quiero el mundo entero Me dan una mierda Así es la vida Corazane Literalmente Consejos de Dina Sánchez Si lo digo Oye Una cosita super importante Que necesito que probéis En este directo Porfi Los viewers Tenéis una opción De poner clips Hay una cosa por aquí abajo Que pone clips Ustedes recortáis un clip Y como un clip divertido Y se publica Y se puede hacer viral Yo lo puedo descargar O lo puede tener ahí Para que lo vea Al demás seguidores Y demás Los deberes Que tenéis que hacer hoy Para yo enterarme De como funciona Twitch Es hacerme algún clip En algún momento divertido No lo hagáis ahora Háganlo cuando diga Algo gracioso Y que digáis Joder Dina está loca Y ponéis ese clip Y lo recortáis Y se queda guardado Ayer me No Hace dos días Me mandó una chica un clip Y lo vi Pero no Lo vi desde el móvil No lo entendía Ahora que tengo UBS Y tengo el Twitch Studio Y todo esto Pues puede enterarme un poquito más De como funciona la vaina Lo digo para que lo sepáis Me encanta como se ve el fondo Thank you Es una señal del destino Para que haga Vlogmas Yo haría Vlogmas encantada Si no tengo trabajo Hago Vlogmas Pero bueno Mi tzurri El tzurro Ha encontrado un trabajo mejor también Así que a lo mejor Él encuentra un trabajo mejor Yo también Podemos ahorrar Y ver que no te para el futuro La verdad No me molestaría Él quiere empezar también ahora Con el tema de Twitch Y a streamear Al final se va a meter en las redes Solamente espero que no se meta por mí Porque si se meten las redes por mí Seguidores que les doy Seguidores que quiero que vuelvan a mí No me estéis zorras Si algún día yo lo dejo Ustedes sois míos Que brujas soy Soy un bicho malo Pero imagínatelo Imagínatelo En plan Tú ser la Billoncebe Y que te líes con alguien Y que de repente Ese también quiera ser Mústica Y tú Claro cariño Haz Mústica Que yo te ayudo Y el novio de Billoncebe Hazte la Mústica Y le llevamos a Número uno De iTunes Y Spotify Si Billoncebe Y su novio Lo dejan Nadie más Escucha esa música ¿Eh? Dios mío Yo estoy trabajando Porque me están pagando Súper poco Ah pero Me están pagando Súper poco Ya tía Todo el mundo paga fatal Todo el mundo paga Como el culo Ahora mismo La verdad Yo gracias a las redes Pues puedo ir tirando ¿Sabes? Pero La cosa está Múmala Múmalo Múmalo La cosa está fatal Me voy a poner un poquito De CeraVe La cremita Del CeraVe Si lo digo CeraVe CeraVe CeraViene Los tuyos somos caracolas ¿Cómo se llama? No te voy a decir Cómo se llama Ni lo de mi novio Soy una zorra Tío Soy mala Soy mala Soy mala Me vienen Los pensamientos Intrusivos De ser mala persona ¿Qué tal esta crema? Tía pues bien Yo no tengo ninguna queja O sea me viene bien Te protege del sol A mí me hidrata La veo very good Very nice No tampoco me pongo muchísima ¿Sabes? Pero la veo bien Tengo un pelo aquí Que me está molestando Uy Se me fue los oviro Yo Yo quiero utilizarla Pero me da miedo Que me deje la piel Súper grasa A ver Es probar Bueno en verdad Es carilla Entonces probar como tal Si alguien la tiene Pruébala Tío que tengo un pelo aquí Que lo estoy viendo O estoy loca Que no Que lo acabo de ver Es un pelo de pedete Aquí dentro Lo he cogido Creo que no Bueno whatever Siempre se me quedan pelo de pedete Dentro de las pestañas Tío Miren como ¿Qué estabais viendo? Ah Miren como tengo Aquí de mal ordenado Todo esto Está todo fatal Está todo desordenado Todo tirado Todo tirado Eh Saludos desde Chile Saludos desde Canarias Mis soy bella Cariño Te iba a decir esto Como para que se vea Como se me vea el nepe Ya La llevamos claro La llevamos clarite Voy a poner un poco Esta cremix Oye es que debería Poner este espejo aquí Ah pero ahí ya Ustedes lo veis ¿Y aquí? Eh aquí Aquí ni tan mal Pero ¿Y cómo coño leo el chat? Bueno sí Estoy apretando algo ¿verdad? No sé Como se vea el pirulo Hice la otra Que basta eres Bueno ahí ni tan mal Uy mierda Uy Se ha seguido alguien Hola Bienvenida Bienvenida Bienvenido 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 En el parque Me gustaría poner la voz de hombre Pero me daría vergüenza Que luego me hagan un clip con eso Yo aquí todo acuito en plan Bienvenido Bienvenido todos Bienvenido Bienvenido En el parque Bienvenido Me daría muy pánico Seguro alguna zorra lo clipea Malas que sois malas igual que yo Que os entiendo, en verdad Yo tengo muchos pensamientos intrusivos Muchísimos Todo el tiempo Te va a caer ese clip y lo sabes Es que lo sabía No sé ni por qué lo dije Se van a venir gente trans a mi Twitch Welcome To Jurassic Park Welcome Seguro que puedo ir más grave Vamos a probar ir más grave A ver No sé cuánto más grave puedo bajar No sé No sé No 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 Pánico De manera que ahora se me quede trabada ahí abajo No puedo más Ella no hagáis el clip Ella también la pone la voz más grave Sí soy Que me gusta a mí un poquito la atención Hola Dina Saludos desde Ecuador Me caes muy bien Encanta tu vida Hasta linda Love you No se escucha No se escucha mal Sí se escucha Tía En plan Tú imagínate que hará todo mi directo En vez de ser así Con mi voz normal Fue ser así Hola, hola Chao Chao Ay, como Como María Caray It's Ya me puso el otro Me voy a poner un poquito más de iluminación Se siente raro escucharte con la voz de esa manera Hombre Se siente raro para ti Imagínate para mí Que llevo 10 años con esta voz No con la otra Aunque mi logopeda El logopeda era Bueno, no me acuerdo Pero El médico me decía que tenía que entrenar mi voz Y Tenía que hablar así todo el tiempo Sería súper ideal que hablas así siempre Porque entonces Si todo el mundo me escucha así Nadie sabría Cuál es mi voz real Y cuál no Pero la gente lo sabe Así que Hablo con la mía Y cuando quiero asustar a alguien Algún feo de fiesta En plan Qué pesado eres Qué pesado eres Qué pesado Y punto Coralip Que tenga los labios Hechos un queque Quiero Quiero Dice la otra Sí Yo como entrenar A tu ¿Cómo entrenar tu voz? ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Cómo entrenar Al cocodrilo? ¿Cómo entrenar Al basilisco? Sí soy El basilisco De la De la De la De la cámara de los secretos Yo soy el secreto De la cámara Y el basilisco Pues está Encerrado ¿Cómo entrenar Al elefante? Sí lo digo Escuela de trompas Hoy te estás pasando Muchísimo Yo creo que es por la Medicación De verdad Estoy fatal Y estoy comiendo Súper poco No estoy comiendo Casi nada Y me estoy chutando De medicina Como si fuera aquí Un caballo Así que no sé Muy bien ¿Qué ha pasado? Hola ¿Qué ha pasado? Ni yo lo sé Escuela de trompas Ay Dios Ya está Tengo que parar Me voy a centrar Uy Y este pitido ¿Qué pitido? Ya no somos Tus caracolas Somos Sus trompitas Me encantaría Hola Hola Trompitas Me encantaría Ojalá Volver atrás Y quitarme El tatuaje De la caracola Que tengo En la espalda Y ponerme Una trompa En el Ahí Sería muy épico La gente Y esa trompa Y digo Pues por la trompa El elefante Obvio La trompa Para trompada Dios ¿Qué me pasa hoy? Me vais a eliminar Me vais a dejar de seguir ¿Cómo se hace Para seguirte? Dándole al botón De seguir Estoy llorando Si lo digo Ay no eran mis auriculares Que se le ha acabado la batería Menos mal Me asustaste tía ¿Dónde está? No me sale Tía no lo sé Búscalo por ahí Donde pongas seguir Perdona Uy ¿Lo has conseguido? Si Hello 9am 21 Bienvenida Al club de las trompas Hey Caracolas por siempre Hombre claro Hola hola caracola Es mítico Desde que tenía Una trompita más Tú sé que tienes Una trompada Manu Una trompita más Me encanta Lol ¿Qué estoy haciendo tío? ¿Qué directo es este? De verdad Me puedo más Bueno Oye Creo que este directo Lo voy a En plan No sé si pensáis que buena idea ¿Pensáis que buena idea Compartir los directos En youtube también? ¿O no? Yo creo que sí Porque puede aumentar Todo el watch time Y lo puedo monetizar Y demás Y hay gente Que sé que no me viene A ver A twitch Y los directos De twitch Se caducan A los 6 días Yo los estoy guardando Para que la gente Los pueda ver Pero se caducan A los 6 días Si los subies Si los exporto A youtube Lo podéis ver siempre Si es lo mejor Si Pues lo pondré En el canal Entonces Pero ¿Y este directo Cómo se llamaría? Hablando de las trompas Y las trompadas Y las trompitas Bueno Ay Dios mío Si en youtube Ya Si Debería Pero bueno Pues entonces Lo puedo subir hoy A youtube Pero también Tengo que subir El Hablando de los secretos Trompiles De verdad Te digo Ah pues Podría hacer una lista De reproducción De los directos Eso si que podría hacerlo Bueno Lo puedo subir hoy Aunque también Tengo que subir El vlog Normal Puedo subir los dos Puedo subir dos vídeos En un día Eso no es muy de persona Rara Y loca Y si haces los clips De los mejores momentos Del directo Y los subes Pero Es Entonces no Tiene sentido verlo Creo No sé Esto sería para que Me lo haga algún Seguidor No para que lo haga yo Hola pepis Quiero decirle hola A las trompas Hello Trompas Trompas Trompitas Trompiles Di algo Vedete Vedete Oye Vedete Hey No dice nada Se ha quedado Mu Mu Y es de ayuda Para ti también Creo Sí yo creo que sí Porque así más gente Me encuentra Más gente sabe Que tengo un Twitch Y También monetizo más Supongo Tía que collar tan lindo Thank you Es del Shein Es muy cute Y se abre Lo que no tengo nada dentro No sé si todavía está Pero creo que tienes que esperar 24 horas para subir el directo Por tema copy Eso sí que no lo sabía Tú eres rara y loca Sí lo digo Mariana Tú que ves Mariana Pepis no tiene trompas Completas Porque lo castraron Sí lo digo Chama Amo el delineado Pues lleva ahí El delineado lleva ahí Hoy es el tercer día Del delineado Y de las pestañas Y de las cejas Ten cuidado Por el copy Lo entiendo Aunque está guay Porque lo puedo subir Directamente desde Twitch O sea yo acabo el directo Y puedo poner Exportar a YouTube Y se exporta Así que si eso pues Mañana os lo subo Os podría subir los directos Al día siguiente En plan La gente tiene la primicia aquí Y los de YouTube Pues tienen el día después Como las pastillas Bueno No sé qué make up hacerme La verdad Quiero un make up Súper simple hoy Porque no voy a hacer mucho Nada más que se supone Que tengo que ir con Casey A hacer la compra Que no sé si iré La verdad Uy me ha seguido alguien ¿Quién me ha seguido? Oh it's Dale Hola papacito Mi gente Tenemos a mi novio en el chat Lo dicho Si alguien quiere hacer click En su perfil Y seguirlo Es ese de ahí Oh it's Dale Así lo podéis seguir Y podéis ver que hace Aunque él juega Arroyo videojuegos Va a empezar a jugar Más tema de gaming Y demás Así que Si lo queréis observar Pues podéis observarlo Todos los trompitas A seguirlo Y como cortemos Lo dejáis de seguir Así de simple Porque las trompas Son mías Hi everybody Everybody Everybody's saying hello To you babe Cuties I just sent them over to you Pues no sé cuánto Me quiero maquillar hoy Sinceramente Porque lo he dicho En plan No voy a hacer mucho Voy a ir a Utilizar brillitos También En el maquillaje de hoy Brillitos ¿En qué sentido? Si no me voy a maquillar Casina O sea Literalmente Me quiero poner Un montón de coloretes Eso sí Pero brillitos En plan Iluminador ¿Te refieres? No sé muy bien Al que te estás Refiriendo If I was a rich girl Este corrector Me queda muy blanco Literalmente Me queda muy blanco No sé Hoy tengo un día fatal Para jugar Te digo Llevo toda la mañana Lo que os decía Jugando al Fortnite Con mi novio Y con Nicole Y fatal O sea Patética O sea Horrible Me mataban cada rato Perdía todo el rato Fallar A ver si después Me encuentro mejor María ¿Tú después quieres jugar Al Fort? A ver si luego Me siento mejor Un poquito de Fortnite Un poco de Diversión Ay no puedo Si lo digo Vale Hoy no tengo Nadita de deberes Ella La homework Girly Si lo digo Bueno en verdad La que tiene deberes Soy yo Que todavía tengo que editar Un video Y subirlo Así que No sé qué decirte Guapa A lo mejor Por la tarde Tardecita No puedo Marta Lo adelanté todo ¿Quién es Marta? Hola 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 Chica Hola ¿Cómo estás? No soy Dale Chica Soy Dina Sánchez Te iba a decir Menos juegos Y más videos Ya Ya Lo sé Lo sé Hoy Ya no juego Mucho Hoy Hoy me pongo Las pilas A editar También tengo que Quitar el video De Lena Que me pone Lena Hoy por mensaje Tía y el video Lena si estás viendo esto No te he respondido No quise responderle Porque me dio vergüenza Saber que no he editado su video Porque tampoco he editado el mío No he editado nada ¿Qué horas en España? Las 4 y 35 de la tarde Ay pedete Estas dos están llenas de pelos tuyos Tío Tía me siento depresiva Ayuda ¿Qué te pasa? Cuéntame qué te pasa Y lo arreglamos en un momento ¿Verdad que me está llamando Casey? Esto creo Tío Me duele mucho la espalda Como para ir ahora A comprar La verdad Ay me duele mucho En Venezuela Aún es de mañana Ya Es que la hora Está fatal A lo mejor empiezo a hacer más directos Por la tarde noche Ya veo Y sus trompitas Nos quedamos esperando Mira Manu Ya está bien Manu 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 Déjate de hablar de trompitas Con mi hermana Que te denuncio Me veo muy blanca Tío Me veo Blanquísima Me veo Blancanieves ¿Habéis visto Lo nuevo Blancanieves? Bueno no voy a hablar de esto Que eso es súper Controversial No voy a comentar Al igual que no comenté Que Blancanieves No comenté Sobre la sirenita Así que no voy a comentar Sobre Blancanieves Yo no comento de nada No comento de nada Porque no me quiero meter En una cancelación Hey María No puedo dejar de decir Hey Pero no Yo no comento de nada Literal Si lo digo No comento O esto es no comentar Es lo mejor Y eso lo he aprendido Con los años Con los añicos Ay Es que tengo un problema De siempre Trato de bajar de peso De forma sana Y no pasa Cariño Welcome to my life This is my life Skimi Pero cuando dejo de comer Del todo Peor resultado Y en estos momentos Me encuentro así Que tengo hambre Ya cariño Pero Mi novio Gracias por seguirme Chicos Te amo Ok Pues os amo a ustedes A ver El problema tengo de siempre A ver A mi también me pasa Yo también me pasa Y siento que También soy la primera Que digo Pues voy a dejar de comer Pero dejar de comer No es la solución No lo es Para nada Para nada Cariño Porque luego Cuando vuelvas a comer Se te acumula la grasa En plan Efecto rebote La vas a acumular Súper rápido Te va a crecer la grasa Otra vez Súper rápido O sea Literalmente Tía Literalmente Te lo digo Yo Queda delgazo Y luego Pum pum Engordo En cero coma En tres minutos Estoy gorda otra vez Chica por tus labios Quiero inyectarme los míos A lo mejor El martes Me inyecto De nuevo O el lunes El lunes puede ser Yo también estoy depresiva Te acompaño el sentimiento Depressed queens Si somos Sad girlies I'm a sad girl No creo que pueda poner Música con copyright En twitch No creo que sea Honey Una hamburguesa de pescado Qué épico fue ese momento Olita Me has hecho que me haga twitch De esto para verte Hello No te olvides de seguirme Si eres nueva Cada vez que alguien me sigue Sale una cosita por aquí Y un polvo de hadas Pero muchas gracias Lorita Por estar aquí Viendo el directo Yo soy igual Pero me cansé Y si quiero comer Como Porque me puedo morir Y no comí nada Ya Yo es que la verdad Me quiero morir Buah Estaría genial Escuchar todos a Lana del Rey Llorar Me encantaría hacer un directo De Lana del Rey Y todos aquí Y todos aquí I'm a sad girl I'm a sad girl I'm a sad girl I'm a sad Hello ¿Por qué haces esto? Pedazo de poo La gilipo Joder Yo toda ilusionada Yo toda ilusionada Porque me había seguido Alguien Eres mala persona Encima tengo el espejo aquí Que no puedo ver nada Tengo que quitarlo Oh my god Mi hermana es la mejor Mi hermana es una troleadora Mi hermana es una troler Que flipan O sea Y esto no es nada Como es en persona Te digo Debería Ella sí que debería hacerse Streamer e influencer No yo Porque menudo show de tía O sea Brutal Está loca coca Ay dios Que le vamos a hacer No sé ni que estaba haciendo Ya María Me estás Revolucionando la gente Me estás revolucionando El planeta Y así no se puede Yo solo quiero ser feliz Jope Ay Yo le iba a hacer Te lo juro que sí Pues no lo hagáis ¿Cuántos somos De seguidores Ahora mismo? ¿Cuántos seguidores somos? No me desilusionéis Que quiero llegar a 150 Ahora son Mis trompitas Eso es fatal Así estuve Pero que cuando lo hago Tampoco estoy feliz Porque me inflamo Con solo comer un granito de arroz Nada me queda bien Ya así soy Es que así estoy yo Welcome to my life Te lo digo 122 Yes 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 Nos queda poco Trompitas power Con mi chico Bien tía Bien Es complicado El tema de la distancia Y demás Todas las relaciones así Long distance Y toda esta mierda Pues es súper difícil La verdad que te Te embajona un poco Pero bueno Tía tengo el ojo Como mucho más grande Que el otro A ver que lo sabemos Pero no me puse las pestañas mal Entonces sí es como bastante complicado Pero bueno Estamos viendo a ver Cuando podemos volver a vernos Y planeando cosillas Y Pues a ver que pase Porque ni yo lo sé El tiempo lo dirás Supongo Supose Mira Cambiando de tema ¿Vale? Me metí una hostia En la espalda Antes Brutal O sea No me puedo mover La espalda Pero para nada Estoy así O sea Me tengo que poner Un poco así Porque antes Me fui a duchar Me fui a afeitar Las piernas Que llevo una semana Sin afeitarme Porque llevo una semana Con dolor de cabeza ¿Vale? Me voy a afeitar Y me caigo En la ducha Me caigo en la ducha Y me duele el triple La espalda ahora Llamo a mi médico Y me dice Bueno ya viniste Desde el otro día Pues sigue con los medicamentos Y digo Me voy a cagar en tu vida Que me he vuelto a caer Que me duele el triple Pínchame Y me dijo que no Bueno poco a poco Cari Que mientras está a disfrutar Ya tía No me queda otra Y de la sedca Bueno lo he dicho eso Entonces ahora estoy con las pastillas Otra vez Lo que tengo que ir a la farmacia A ver si voy mañana Es que no salgo de casa Porque me duele mucho Tengo que ir a la farmacia Con mi receta A comprarme los antiinflamatorios Y relajante muscular Y no se que Están en mi receta Pero no he ido Me mando a Nantium Y como yo ya tenía Nantium En casa Pues es lo que me estoy tomando Yo también tengo relación a distancia Pero hasta el momento todo bien Joder chama Que suerte Nosotros a ver Vienen lo que cabe Pero es verdad que yo tengo un humor Muy fuerte Y el Es como más Más cute Entonces chocamos un poco Pero Todo se puede Tía si tienes 34 personas aquí Porque hablamos los mismos No sean tímidos Si lo digo Manu Eso es Somos 34 Hello everybody Hablen coño Ay coño no se puede decir Ay lo he vuelto a decir Perdón Twitch perdóname 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 Dale is here And he doesn't understand anything Dale I don't even think he's here Yo creo que ya no está aquí Ya Pues los dos somos tipo dominantes Pero bien Y él es el que viaja Dilo Tata Que viaje él Ya viajaré yo cuando vayamos a las Maldivas Pero De resto Cariñe Pero está bien que los dos seáis tipo dominantes Pero no sé cómo Cómo Clashea eso No sé si eso Clashea o no Pérate cuántos años tiene Tienes 5 años Si no me equivoco Tienes 5 años Tengo su cartilla aquí atrás Oh Aquí atrás Tienes 5 añitos Tengo 5 añitos Cresco muy despacito Voy engordando Soy P.D.T Eh Aquí Aquí Me imagino un plan indio A lo Aquí En una tribu comanches Gana de muchos comanches Esta canción se pone en todas las fiestas del pueblo de todo el mundo O solo aquí en Gran Canaria Un indio se me acercó Con las plumas de color Y con leche en la mano El gran jefe preguntó En una tribu comanches En la tribu de los camioneros Saben cuáles no? Es que andan en donde quiera Y a la parte Se me ha ido un poco la peza Pero si Me lo imagino si A él En plan Aquí Me dijo que le brindara la comida Y yo tipo No seas princeso Si lo digo Otro clip Eh Manu ya está bien Mi marido y yo somos los dominantes Y nos vamos turnando Para bajarnos del carro Yo soy la orgullosa de los dos Mentira 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 Él Es orgulloso Yo no tanto Yo lo que soy es bruta O sea yo soy de Do 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 Pero cuando me equivoco Me equivoque punto Señoras de canarias Esta canción la tendrás hasta Si lo digo Esta canción la tengo Hasta la sopa Hasta en el zumo Hasta en el zumito Me meo, ella sola con el indio Son ideas mías o ya no vas casi de fiesta No tía, bueno el otro día salió un poco Pero es que desde que se fue mi novio A mi novio no le gusta la fiesta Entonces las dos semanas que estuvo aquí no salí Y luego fui a salir el día después de que él se fuera Y con la asiática pues no puedo hacer nada Así que estoy Un poco cal La verdad con la espalda La espalda Y todo el mundo me dice que son Que es esto Ups No se quien es Benz Miller pero se le ha Se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo Misoginia, si seleccionas permitir Se publicara en el chat Un tal Benz Miller Me ha insultado, pero creo que a ustedes no les aparece Voy a poner de negar De negar Benz Miller Vete a Freire Sparragors, guapo Así que si Yo quiero ir de fiesta cuando haya algún motivo guay Me gustaría volver de fiesta al China Al China White Así que Si, me apetece Pelean mucho Eh, bastante Pero no son Son peleas tontas realmente Ahora estamos intentando Sobrellevar las cosas mejor Ah, yo te veo feliz Si, si ¿Quién es esta persona? Camino Pendejo ¿Quién es esta persona? Benz Miller 1 ¿Quién eres Benz Miller? ¿Lo puedes leer antes de negarlo? Si es una palabrota, sí Él me insultó Me llamó P-U-T-A Entonces lo pude leer antes Me gustas tú ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me siento con la película de Scream De ¿Quién eres? ¿Qué quieres? El primer hitter de Twitch ¡Sí lo digo! ¡Sí lo digo! ¡Hater! ¡Ay, mi espalda! ¡No puedo! ¡Hater! 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 ¡Pelotazo! 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 Primer hitter de Twitch Cállate Aladoro Pero Benz Miller Sígueme Para que aparezca lo del Debería Seguirme Benz Hazte un favor Y sígueme Cúrate Sánate esto que tienes por dentro Tienes una homofobia Transfobia Misoginia Tienes unos problemas Reprimidos Así que déjate del camino Gustas Por favor Y sígueme Que me hace falta gente Ya me estás siguiendo Estás tardando en seguirme ¿Vale Benz Miller? Déjate de boberías A lo mejor vino A lo mejor lo invoqué Has venido porque te he invocado ¿Quién eres? Habla con nosotros Escucha las palabras De las brujas ¡Ah! ¡Me ha vuelto a insultar! ¡Me ha vuelto a insultar! ¡Me ha vuelto a poner P-U-T-A! De negar Benz Miller Te estás pasando ¡Ehm! Hello ¿Cómo estás? ¡Oli! ¡Bienvenidi! Bien ¿Y tú? Aquí discutiendo Con gente Sigue like y suscríbers Sí lo digo ¿Qué dijo? P-U-T-A Tía Me he insultado Me gusta marihuana Me gusta marihuana Me gustas tú Me gusta la... Me gustas tú Me gusta la cebolla Me gustas tú Me gusta tú Me gustas tú ¡Hey! Quien ha entendido la rima Lo que rima rima Y la que más te gusta A ti te arrima Y si no se las ha entendido Es porque te estás acostando Con tu prima ¿Vale? Es que soy rapera Mira Madre mía Benz Miller Vete a comer espárragos Como sonata que estoy en Twitch Y no en la vida real ¿Estás femenina o male? ¡Oh! ¡Excuse me! ¡Estoy obviamente male! Hello Absolutely a man What are you on a row? Psycho Okay, I love you Love you too, queen Love you King and queens Absolutely Male Forever Yay Obviously It's a man You big busty bajunga Amor ¿Ya se puede suscribir? ¿O eso es en plan YouTube Que te puede llegar? Ah En dos días En dos o tres días Te puedes suscribir En serio Eso se está poniendo rar uno Todo fue porque hice el ¡Uuuu! Esos morbosos que ve Si lo digo Mañana Alguien me dijo el otro día Que me metiese Que me metiese En el canal de Jacuzzi Y ahí Dice que va todo el mundo En plan Todos los viejos verdes A verte Así que mañana En vez de charlando Ni just chatting Mañana hacemos Jacuzzi ¿Pero qué les pasa? ¿Pero dónde está saliendo esta gente? No lo sé No me contestan ¿Pero qué les pasa? ¿Puedes mover tu bajongani Bajonganisotos Bajonganisotos Me gusta por favor Me gusta Me gusta Me gusta Me encanta Adoro Es que estoy en Xoca 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 En una tribu ¿Cómo? ¿Cómo? Hey ¿Nunca has pensado Ven a Colombia? Me encantaría a Colombia Sobre todo Hacerme una lipo Ay me doy la espalda Una lipo ¿Quién se ha seguido? ¡Leti! ¡Leti! ¡Tututú! ¡Tututú! Ay Dios mío No puedo más Ay Ya el ojo Como se me queda Pelotazo 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 Me pica Me pica Me pica Thank you Gracias por seguirme Thank you Mi sueño es ir a España Para verte a tía Nicole Pues deberías venirte el lunes Porque el lunes quedamos Voy a llegar tarde al trabajo Pero me da igual Que fantasía de directo Es que si lo digo Este directo se va a YouTube Como una casa Corazón 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 Tía No puedes decir eso Nayeb Esa palabra No la puedes decir Perdona Qué graciosa Sería una buenísima NPC ¿Qué significa NPC? No sé qué significa eso Sorry It's okay Pues me he perdido No sé lo ni lo que estaba hablando La verdad no me acuerdo Solo recuerdo de hacer Me pica Me pica Me pica Corazón 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 Thank you Thank you Smells so good Rose So good Rose So good Ouch Ouch Se me daría genial Es que se me daría increíble En plan Oh So hot Oh So hot Oh So hot Trompita Trompita Trompa Trompa Me encantaría Te lo juro Dios Voy a probarlo esta semana Esta semana lo voy a hacer Se vienen TikToks de MPC Trompita Trompita Trompazo Trompazo Me electrocuto Yo estoy ensuasionada Tengo una chica que me sale siempre en TikTok Que hace lo de Una cachetada Y se resetea Una cachetada Y se resetea Me sale todo el tiempo No sé quién es Pero la amo Me encantaría a mí también darme una cachetada Y que me resetee Si soy Estoy Soy celosa Esta noche Bueno Hagan lo que quieran En verdad Si me ayuda Me ayuda Pero Eso yo lo veo también Cuando me hacen un clip Me llega Sería muy épico Yo poder también verlos Porque Porque me reiría yo sola También te digo Alguien que me explique Yo tampoco Sé que se gana dinero por los regalos O sea Cada vez que tú mandas una rosa Tienes que pagar Y el Y el La persona gana dinero No sé muy bien Por Morbo de todo Pero A mí me encantaría estar Electrocutado 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 Me lo pasaría súper bien Pero Súper bien Sería Mi trabajo de mis sueños Imagínate estar dos horas ahí A ver Pim pan Toma la cajita Ah Me da que mi hermana hizo un clip Porque me acaba de llegar un mensaje De mi hermana Que ponía Clip Twitch A ver que has hecho María Atenta a tus consecuencias Eres un caso Tía que se forren haciendo eso En un PC Me río muchísimo Me encantaría Quiero ganar mucha plata Pero no me atrevo a hacer nada de eso Yo si me atrevo Lo que sabes que pasa Que yo soy todo Igual me pasó con el OF Me da miedo Meterme a algo Que me da vergüenza Pero sé que se puede hacer plata Pero imagínate No hacerte la plata Luego me metí a lo F Tardé muchísimo en meterme Y Al final Sí que me rentó Me rentó mucho Ojalá haberlo hecho Cuando lo pensé Que fue en la pandemia Ahí yo fue cuando pensé En abrírmelo Lo tenía que haber abierto Entonces Sabes lo que te digo Perdí el tiempo Y ahora ya he perdido Un montón de dinero Pero bueno Me sigue llegando Ingresos de ese sitio Así que genial Pero yo Me daría mucha vergüenza Sentarme ahí Imagínate Todo el tiempo Yo tengo súper pocos seguidores Ahora en TikTok Porque me abrí la cuenta nueva Tengo ochocientos y pico Creo Imagínate yo estar ahí Esperando a que alguien Me mande una rosa Y si nadie me la manda Y si me mandan Una electrocutación Y hago Ah me electrocuto Y me quedo así Una hora Esperando Me moriría ¿Sigues con él O lo has dejado de momento? Sigo con él Pero malamente Hace mucho tiempo Que no estuvo nada Solamente respondo Un par de mensajes al día Pero quiero volverse Lo dije a mi novio hoy Y le digo cariño Tengo que volver Porque no tengo duro No tengo un duro Cuidado con escribir La palabra completa Chiquis No la escriban completa No puedo sentarme así Que me duele No tengo que quedar aquí ¡Pelotado! Te estamos dando regalos Todo el día Solo para verte Es que me encantaría hacerlo Te lo juro Pero hay gente que dice Yo me he hecho Cuatro mil dólares En una hora En TikTok de NPC Y yo en plan Pero ¿Y cómo? Yo también quiero Yo meneo todo lo que haga falta El caracol ¿Qué opinan tus OnlyFans? Ay no lo puedo decir tío Del OF De la plataforma azul Pues bueno Me conoció teniéndolo Bueno no me conoció teniéndolo Pero éramos amigos Y sabía que lo tenía Así que Nada Yo le he enseñado todo mi contenido Le he enseñado todo lo que hago Y es lo que hay Le gusta o no es lo que hay Pero no le importa por ahora ¿En serio te crees que la gente No te van a dar regalos amores? Sí tío Me daría mucho pánico Meterme y que no me dieran nada Lo probé yo con una amiga Y empezamos a decir una persona más Y lo explotamos Y se unieron 200 personas Igual pasa con eso de las rosas ¿En serio? Podría hacerlo Puedo probar En plan experimento social Algún día Yo estoy aquí en Twitch Con ustedes Y digo Bueno chicos Voy a hacer el directo en TikTok Y me voy de aquí Y nos metemos todos juntos a TikTok Y me pongo Pelotado 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 Se podría hacer Si te dan porque eres guapa Qué vergüenza Y hasta lo haces chévere So good Pero si podría poner mi voz falsa En plan estar todo el rato hablando super falso Aló Thank you so much So good So good En plan super robótica Típica trans De Estados Unidos So good Ahí están Aquí estamos todos ahí A ver Sería por un experimento A mí me gustaría Y podría hacer un video en YouTube Hablando sobre esto En plan Experimento Una semana Streameando Todos los días Una hora NPC TikTok Y a ver si se gana o no se gana Una rosa Mmm Qué bien huele Mmm Qué bien huele A ver Se podría mirar No lo descarto del todo Lo veo como un posible Trabajo Lo veo como un imposible futuro La verdad No voy a mentir tampoco Si todo me va mal Siempre me quedarán las NPCs en TikTok Bueno en verdad Tampoco me voy a poner mucho más make up No es que Es que la pestaña Es hasta más despegada Mira como está despegada la pestaña Hey Pero bueno Esta noche me tengo que duchar Y me la quito Ya me duché otra vez el cuerpo esta mañana Es que sudo un montón Y eso que hace más fresco En plan ya por fin el maquillaje Si me aguanta Pero bueno Me voy a poner Voy a quitarme esto un segundo ¿Me seguís escuchando bien? Me voy a poner un poco del tinte Hey 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 Tengo que lavar la peluca también tío Que no la he lavado Muy mal Muy mal Muy mal Ella se escucha Ella se ducha cinco veces Si lo digo Es que Con el tema de la foliculitis Necesito ducharme un montón Os juro que estoy hablando aquí con ustedes Para que veáis la obsesión tan grande Que tengo con Fortnite Estoy hablando con ustedes Y de fondo Escucho O sea El sonido del cofre Quien juega a Fortnite Me entenderá Escucho el sonido De que hay un cofre cerca Me estoy volviendo loca Me estoy volviendo cucú No sé si se escucha Más bajito Pero se escucha Ya es que Si me quito el micrófono Mi vida Es que con el calor Mejor dicho Mejor dicho Me he perdido ¿Van a ser directos todos los días? Pues no lo sé Por ahora sí Un directo al día A ver que tal va esto Un tiempito Y luego Cuando ya esté monetizada En dos días Ya estoy Ya estoy afiliada Ya os podéis suscribir Y demás Y yo ahí decido Que vamos a hacer Con los suscriptores Y demás Y luego ya pondré Unas fechas ¿Vale? Para poder streamear Pero tengo que mirar A ver si voy a trabajar O no Si no trabajo Pues no me preocupa Tanto el stream O sea Mentira Si no trabajo No me preocupa tanto El tema del horario Porque puedo poner Cualquier día En plan puedo poner Miércoles O jueves Y viernes Stream Pero Claro Si trabajo No depende de mí El horario O sea que quiero No quiero hacer un horario Hasta que sepa Si voy a trabajar O no Me duele mucho La espalda Tía Yo ayer Escuché motos Y me recordó A fortnite Si lo digo ¿Qué es más importante? ¿Tus caracolas O el trabajo? Las caracolas Obvio Si no No estaría aquí Que llevo Sin trabajar La vida Vale Si que debería Ponerme un poquito De bronceador Porque no me noto Muy bronceada Pero tampoco Me hace falta Bronceador La verdad No sé Muy bien Casarme con la cara Quizás A lo mejor Pim pam Toma la cajita Pim pam Pim pam Toma la cajita Pim pam ¿Dónde se fue La gente usilla De antes? Con lo bien Que me lo pasaba Con aquellos tíos Si soy hombre o mujer ¿Dónde se han ido Mis mayores Fans? Vale Un poquito De pintalips Esto me queda Me queda Nada y menos Me queda Súper poco Pues no sé todavía qué hacer Si pincharme más labios El lunes o no Me lo estoy planteando, tío No sé qué haré ¿Lo sabréis el lunes por la tarde? O a lo mejor lo dejo con la intriga Pero es que mira Lo quiero así, lo quiero como cuando me lo perfilo Solo un poquito más O sea, nada y menos Es una tontería lo que quiero Una tontería de 200 euros Oye, una pregunta ¿Qué os parece si el directo de mañana lo hacemos de un tema en particular? Algo temático Podríamos pasarnos la hora O la hora y algo Hablando sobre un tema en particular Me gustaría intentar hacerlo sobre Temas de salud mental Depresión Ansiedad Hablando un poco de todo Conociéndonos todos un poquito mejor Hablando de cómo me siento yo Lo que yo siento que me pasa Obviamente en mi caso pues nada diagnosticado Pero pues hablando un poquito sobre Sobre todo No sé si os parece una buena opción Para hablar del tema mañana Y también pues lo podría subir a YouTube próximamente Yo lo veo como un poco un podcast Este es verdad que ha sido más un chateando Charlando Chismeando Pero podríamos ser Algo más Rollo podcast mañana Si queréis Y así hablamos entre todos Y una conversación que vaya fluyendo Que sea constante sobre una temática Para poder tenerlo también como Vídeo en YouTube Y que tenga una temática Así mato dos pájaros de one shot ¿Me entiendes? Díganme qué les parece Sí, me parece perfecto I need Pues mañana podemos hablar de Erso El tema de María, por favor Sí, mañana trabajo Lo guardas Claro, sí, sí Lo haría para Para YouTube, Kari Ya lo puedes ver en YouTube Si no lo ves aquí guardado Te esperas y lo ves en YouTube también Sin problema Buenísima idea, nena ¡Yay! Vale, pues mañana Sí, modo terapia Mañana lo podemos hacer algo así Día de therapy Estamos aquí Hablamos Podemos comer algo Lo que lo haría sobre las 2, 3 de la tarde A lo mejor O a esta hora, más o menos Eso sí que no estoy segura Tenéis que estar atentes A mis historias de Instagram Para saberlo No sé muy bien A qué hora lo haré Depende de cómo me venga el día mañana Pero sí, me parece un buen plan Así hablamos largo y tendido Y la gente que no pueda estar Pues ya sabéis que a partir de ahora Voy a empezar a subirlos a YouTube y tal Así que Lo podéis ver sin... ¡Joder! Mi espalda Lo podéis ver sin problema Dígole yo Dígole mi Tengo todo el pelo enredado Fatal Hoy lo lavo sí o sí Hoy se lava Hoy se lava Ay Vale Pues he hecho Esta hora mejor Así le he hecho la siesta Ya, cariño A ver, a ver Es que depende de cómo me venga el día Yo aproveché hoy esta hora Porque Casey se fue con los niños A dar una vuelta Si los hubiera traído Tenía que haberme esperado Por la noche que se duerman o algo Porque con los niños Me cuesta mucho ser directos Porque hacen ruido y demás Normal Ay, que tengo hipo Si me voy a poner un poco de esto Creo para tener un poco Súper poquito Solo para tener un toque de color En los labios Súper poco Solo para darme un poco de vidilla ¿Entiendes? Hoy se bebe Hoy se gata Pues sí Ni tan mal, ¿no? Cute Mi make up Super cute De Everyday Pero con la bezaña Cambada De hace Tres días Sigue Cambadísima Pero ya Me da igual Esta noche me la quito Así que Ni me molesta Ni me molesta La gente se quedó callada ¿Qué toque? Literal ¿Qué os ha pasado? La gente ha dejado de hablar Muy mal Bueno Igualmente eso Que lo de mañana Pues sería más interesante A lo mejor Hoy era más un update Un chisme Un día de Ay, de trompas Y de chorradas Pero Sí, no sé Si tienen alguna idea De cómo puedo llevar Este stream y tal Algo que os entretenga Estoy planteando Comprarme Una Tarjeta de estas Una Box Para poder Para poder Streamear con la Nintendo Switch Que dicen que no se va a poder Con un Mac Pero yo quiero arriesgarme Y probarlo A ver si se puede Porque si se puede Nos podríamos entretener Entretener un montón Y podríamos unirnos Algunos de ustedes A mí también Aquí Y jugamos juntis Yo creo que Se lo podríamos pasar Muy bien Así que Sí Ya me decís Qué os parecen las ideas Qué ideas tenéis Para el future De mi stream Y demás Y nada Quería probar esto Entonces Acordamos que os gusta El fondo Os gusta el marco Os gusta el chatbox Acordamos que todo Very good Very nice Everything ok Yo creo que sí Se ve bastante cute Ay me duele mucho La espalda Siento que me tengo Que acostar De lo mucho Que me duele Tío Odio que me duela Tanto Ay Tengo excusa Me estoy maquillando Ella Maquilladora Mañana nos ponemos serios Así es Manu Mañana se viene a hablar De temas Serious Seriously Tiene justificación Pues sí Pues entonces genial Entonces acordamos esto Todo se ve bien Y ya lo Lo dejamos acordado Todo para Tomorrow El stream de tomorrow Igualmente lo he dicho Yo no prometo cosas Ni prometo nada Vale Que luego me caíos encima Ya mañana veremos Qué sucede Tienes que seguirme en Instagram Para integraros Igual que los que me seguís En Twitch No sé si es que tenéis Las notificaciones activadas O como Como sabéis que estoy conectada Pero aseguraros De que las tenéis activadas Seguirme y demás Que mañana Intentaré hacer otro directo Y lo haremos Con temática Me he divertido un montón aquí Just chatting Con ustedes Charlando y chismeando Un poquito de mi vida Un poquito de update Me ha pasado súper bien Hemos tenido un poquito de haters Hemos tenido a mi novio Hemos tenido gente por aquí Y lo he pasado súper bien Gracias a los nuevos seguidores Espero que os haya gustado muchísimo El nuevo revamp El nuevo look Del stream Va a ir mejorando poco a poco Necesito que me deis paciencia En breve voy a ser afiliada Así que intentaré ir mejorando Estoy probando nuevos ámbitos A ver qué es lo que me gusta hacer online Para no perder la pasión Y gracias por acompañarme Los que lo hacéis siempre Un kiss enorme Y con esto Y un bizcocho Yo me despido Hasta mañana Un besito No olvides de seguirme En todas mis redes sociales Creo que en la biografía De mi insta Tengo el link tree Con todas mis redes Español, inglés y demás Y voy a ponerme a editar Para tener un vídeo Para YouTube después ¿Vale? Os quiero Os amo mis caracolinhas Mucho Y cuidado Que tenemos pantalla de final Os quiero Chao 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 Chao